Todo lo paranormal que les haya acontecido. Denle like a la página y síganos, síganos a través también de nuestras diferentes plataformas para escuchar el programa el día de hoy, donde, bueno, pues nos estarán relatando con sus llamadas aquí en cabina, esos acontecimientos. Y justamente, pues el día de ayer platicaba acerca de este video, Fer, y de inmediato nos lo compartieron las personas, bueno, que estaban en sin interés con nosotros. Yo no lo había visto en TikTok, yo lo había visto en un video en YouTube, hacen recopilación de varios sucesos paranormales. El año pasado ya los habíamos invitado a que siguieran o vieran estos videos de una página que se llama El Mundo de Cabeza, DKB, es donde suben este, pues seguido suben videos de, bueno, es el tipo de contenido de este chico, no sé cómo se llame, solamente que sé que así se llama la página de YouTube, El Mundo de Cabeza, DKB, donde ahí usted podrá ver todos estos videos relacionados al ámbito paranormal, de investigaciones urbanas, el tema de randonáutica, también hay varios videos de esta situación, pues que no le recomendamos a las personas. En algún momento cuando empezó este hecho bajamos en randonáutica para ver a dónde nos llevaba y no sé, había por lo menos un lugar extraño aquí en la Jalisco donde nos enviaba, pero pues no podíamos ingresar porque era una propiedad privada. O sea que esta aplicación o esto que te piden bajar te lleva como a lugares que puede haber alguna actividad paranormal. Más o menos a dónde quieres que te lleve, o sea, como a qué zona, más o menos qué es lo que estás buscando. La vez que lo bajé, reitero, me mandó justamente aquí a la calle Jalisco, aquí más adelante, pero era pues una zona, propiedad privada, no podía ingresar al lugar. Claro, no había ni cómo ingresar al lugar, pero es propiedad privada. Muy bien, pues vamos a responder esta primera llamada, nos alcanzaron a colgar, vamos a esperar a que nuevamente se pongan en contacto con nosotros, marcando al 445-458-1915. Ha de estar interesante eso, pero a la vez pues sí ha de ser como que todo un misterio. Sí, si lo hace siempre va acompañado. Nunca solo. Sí, sí, sí. Ahora sí vamos a responder llamada en cabina, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oye, querías que no podías pasar tu número de WhatsApp, es que me mandaron un video donde grabaron el tepatitlán. Tepatitlán. No sé, se ve una, ¿cómo se puede decirla? Llorona, no sé, pero se ve tan feo. Y quiero compartirles ese video que me lo daban de enviar. Sí, claro, tendrás donde anotar para pasarte el número telefónico. Sí. Mira, el número es 445-145-0404-65. ¿Cómo? 65-65. Bueno, te lo mando por WhatsApp para que lo publiques de ahí. Ah, que ve interesante. Claro que sí, también para poderlo compartir. Sí, es que sí lo grabaron ahí, tepatitlán, una amiga de mi esposa lo grabó. Se ve bastante, pues una fileta blanca y se ve así, todo el lado de los perros. Ok, claro que sí. Dale, por favor que te lo mando. Dale, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Este tema de la Llorona y pues varias apariciones, sobre todo donde hay agua de por medio. Ahí por los ríos o arroyos, que es donde más se suscita este tipo de situación con el tema de la Llorona. En este tema de randonáutica, sí, como te he comentado Fer, pues si tú decides hacerlo es bajo tu propio riesgo, ¿no? Este, si decides ir a algún lugar, de preferencia que sea acompañado de una o más personas por el tema el cual, pues a dónde te puedan llevar. También se especula que mucha gente, pues interviene en la aplicación de randonáutica para, pues obviamente llevar gente y, pues hacer. Sí, alguna maldad. Sí, 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 sí. Más que asustar a las personas que llegan a este lugar, pues algunas otras acciones. Recuerdo también en una ocasión, y digo esto porque en una ocasión también en uno de los videos de randonáutica que se empezaron a hacer famosos, los llevan como a un muelle donde encuentran una maleta con una persona dentro de la maleta. Entonces, está complicado, es complicada esta situación. Vamos a responder esta llamada en cabina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo les quería platicar también sobre acerca de la Llorona. Sí, la escuchamos. Mire, nosotros vivíamos en la calle Morelos hasta el final. Ok. Este, por donde está la capillita de Curambatío. Sí. Toda esa calle, antes, cuando yo era niña, pues era una barranquilla. Sí. Era una barranquilla y este, y pues todo el tiempo estaba llena de, pues en el tiempo de las aguas de lodo, ¿verdad? Claro. Y en la noche siempre, pues allí en Curambatío siempre nos cortaban el agua. Y mi papá se levantaba tempranito en la madrugada o estaba parando, levantándose a, como abrirle una, una llave que estaba en un aljibis. Para ver si salía poquita agua para levantarnos a, pues a llenar alguna espinaza o algo, ¿verdad? De agua para, para lo necesario. Y entonces decía mi papá que en una, en una de esas levantadas que él se vio, dice que pasó una señora que llevaba su cabeza toda tapada de negro. O sea, o sea, él la vio como a lo lejos que iba caminando, ¿verdad? Y, y que él como que de momento se asustó y arrancó y se fue para la, para adentro de la casa, como la casa de nosotros estaba en la mera esquina. Y dice que entró allí, pero entró con un sudor que se le iba y se le venía. Y, por tanto, era la necesidad de buscar, pues, el, el horario de, de encontrar poquita agua. Dice que volvía a salir, pero en ese, a la otra salida que salió, salió ya acompañado de mi mamá, porque tuvo como miedo salir solito. Y, y en eso dice que, que de repente volvieron a ver a la señora y que nomás le decían que, 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 que le pasaba. Y que ella, él, ella señora decía que quería a sus hijos, que quería a sus hijos. Y, y dice mi papá que él se quedó, pues, bien espantado, que como que no podía ni hablar, pues. Y, dice, y nomás eso fue lo que nos comentó y empezó ella a caminar. Y, dice, más adelantito, de unos tres, cuatro metros, dice, empezó a gritarle a sus hijos, que mis hijos, siquiera mis hijos. Y dice que, que tal fue su susto que, pues, ya no le quedaron ganas de, de esa noche, volver, pues, a salir. Y, dice, pero como que la señora se perdía como en, como en una distancia, era como si fuera caminando y de repente ya no se veía por ningún lado. Ok. Y, y pues eso era lo que mi papá nos contaba, pues, a nosotros. Ok, en este tema, y, pero ellos se, se percataron y pudieron todavía entablar conversación con esta, con esta mujer. Sí, porque mi papá, pues, que le decía, pues, que andaba haciendo esa señora tan tarde, y ella solita. Ok. Porque, como siempre, se levantaba a las tres de la mañana, a la una de la mañana, y, y decía, pues, ella solita, y luego entre la, entre el lodo, como allí, pues, como era el tiempo de agua, siempre estaba, pues, como mucho lodo en la barranquilla. Era una barranquilla ahí. No había pavimento, no había nada. Nada. Ajá, pero sí, dice él que, la, la veía que empezó a caminar un ratito, dice, y luego ya, como si hubiera como de repente desaparecido. Desaparecido. Sí, pues, extraña, extraña esta, esta situación, la cual nos comparte, y le agradecemos muchísimo su llamada, participando ya en esta noche. Sí, está bien. Gracias. Al contrario, bonita noche. Bueno, pues, estas historias de, de la llorona, a ver, y, eh, Feri, sobre todo, pues, en esta situación, ¿no? Lo que comentamos ahí, cerca de, pues, lo que era, pues, esta barranquilla, esta barranquilla. Vamos a responder esta llamada en cabina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno. 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 Pues, no tenemos a nadie en la línea. Ojalá se puedan poner en contacto nuevamente con nosotros. ¿Ya te enviaron el video, Fer? Sí, mira, aquí ya tengo uno de los videos que nos acaban de compartir. Ok, lo estamos observando. Pues, se ve esa silueta, esa silueta blanca, como... Si, pues, no sé, si alguien estuviera caminando, creo que no tiene audio el video. De igual manera, si me lo puedes compartir también. Sí, claro. Por aquí no lo pidieron, si lo podíamos... Compartir. Compartir. Y vamos con la siguiente llamada en cabina. Muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Quería contar una anécdota que me pasó en Yuridia. Sí, lo escuchamos. Lo que pasa es que hace como dos años, hace ya como en estos días, mismo también pues de octubre, estábamos en la casa de una tía que hubo una fiesta, y íbamos ya como a eso de las 10 de la noche bajando, que veníamos de la fiesta, veníamos aquí por la calle que va al libramiento, donde está la calle que es para bajar del libramiento al Panteón Nuevo, que hay como un callejóncito, pero donde están las como tabiquerías. En aquel tiempo, hace dos años, no había casi luz, ni tanto pues alumbrado ahí donde están esas casas, y venía con mi tía y con su esposo, y de repente íbamos en el carro bajando por ahí, y fue algo bien raro que pasó, porque vimos una persona así como alta y toda de negro, con un sombrero grande, y como si fuera una capa o un traje así como amplio, y mi tío le aventó las luces del carro, porque pensamos que iba a cruzar pues hacia las casas, que están ahí mismo por la callecita, y mi tía iba también, y nos quedamos a que pasara, y ya cuando cruzó, toda esa orilla había como puras marañas, así pues no se podía pasar, uno por ahí se tenía que meter por el camino, y en eso cuando volteamos a ver al señor, a ver quién era, ya no estaba nadie ni nada, No, estaba así pues, se desapareció, y nos quedamos así como bien sorprendidos, y nos dio bien harto miedo, y nos fuimos en el carro luego, y al siguiente día nos dio curiosidad, y ya nos había platicado otra señora también, que sí, que por ahí se aparecía una persona, pero que decía la gente que por ahí mismo se murió un señor que era un músico, y fuimos a ver al otro día, nosotros pues en el carro, ahí al panteón por esas tumbas donde lo vimos, y sí estaba ahí en una tumba, bueno está todavía pues una foto de un señor que trae un sombrero negro, y queda pues como un músico, y ahí está la foto de ese señor, pero no sabemos pues si sí sea él el que se aparece ahí como un charro, así con el sombrero, igual que en la foto. Bueno pues por la característica que ustedes lo vieron, y por la foto quizá probablemente pueda ser el alma en pena de esta persona, que aún no descanse, que aún no pueda trascender a su plano, que pues no sé, por alguna razón siga estando aquí y se aparezca. Sí, porque sí nos sorprendió mucho que al cruzar no, pues no pues no pudo haber atravesado las barañas y no estaba, o sea no sabemos cómo atravesó, si ya no había nadie. Ok, pues le agradecemos esta anécdota a la cual nos está platicando en esta noche, su llamada participando. Sí, gracias. Al contrario, bonita noche. Sí, bonita noche. Gracias. Hasta luego. Bueno pues es curioso de estas apariciones que se llegan a hacer en la carretera, o en algún otro sitio cuando vas caminando, o que vas ya sea en la moto o en algún otro medio de transporte. Vamos a responder esta llamada en cabina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería contarles con el señor que tuve. Sí, la escuchamos. Ya tiene años, yo me... Como... Estaba pues más muchacha, me puse a jugar con la cuija. Ya después de que jugué con la cuija, pasaron un tiempo, ¿verdad?, que jugué con la cuija. Pero un día que me iba a acostar en mi cuarto, estaba yo sola. Mi cuarto nomás contaba con la cama, el ropero, una salita de esas que están tejiditas. Mi cama quedaba a un lado del apagador. Apagué la luz. Y en ese momento quedé pieza. Y sentí un animal de cuatro cuartas que me caía encima de mi cama. Y en el momento me empezó desde la punta de los pies, con un olor, con un... ¿Cómo se llama? Caliente. Estaba recorriendo todo mi cuerpo así caliente, caliente. Yo sin poder me venía para nada. Y pues hasta que llegó hasta la cabeza. Y a un lado de mi cama estaba el burón. Y tenía una guitarra yo. Ahí. Y ya cuando me terminó de moler la cabeza, se oyó porque la casa estaba en silencio. Se oyó como cayó el animal con cuatro pasas para el suelo. Y tocó... Y tocó la cuerda de la guitarra que quedó con el sonidito. Así nos dice. Y entonces yo me paré y dije, es un gato porque mi señora tenía gato. Y dije, este gato está no agarrado. Y hasta donde me alcance la mano le doy. Y me asomé debajo de la cama, debajo del ropero, debajo de la espalda. Y no llamaba. Y pues lo voy a buscar, era, no, nada. Abrí la puerta de mi cuarto. Y ya cuando salí, sin que me jalaban los perros ociertos para atrás, fue una cosa horrible que viví en carne propia. Y todavía en carne se era. Dicen pues que en ese cuarto donde yo me quedaba, que es de un perro grunir. Las personas que se quedan en ese cuarto, que hay un grunido de un perro que está ahí gruniendo. Pero yo ya no me he vuelto para allá. La mera verdad. ¿Y no sabe si su suegra ya haya llevado como alguien a que le reze o a que le digan si hay alguna presencia como maligna en su casa? Pues yo creo que esta presencia la indique yo. Porque aún en mi casa me pasan cosas, ¿sí? La otra vez estábamos distintos y yo en la casa. Ya nos íbamos a dormir, ven en la reja, le pongo un candado en la puerta, le pongo un seguro y no hay cómo, cómo se me pasa a la casa. Y me empezaron a tirar todos los trances de la hacienda, de la cocina. Y me empezaron a dar golpes en la puerta. Fueron tres golpes fuertes. Fuertes. Y luego me empezaron a dañar la puerta así, feo, horrible. Y ya, en la casa que ya me han venido a bendecir varias personas en la casa. Pero todavía sigue. Sigue como una presencia aquí, porque una vez estaba yo tendiendo mi ropa. Eran como las once de la noche tres chicos atos que me dieron a un lado mío. Y empezó a lo que está aquí. Cuando jugó a la Ouija, al momento de finalizar, ¿se despidió? La Ouija la jugué, la jugué en el panteón, hice todo lo que tenía que hacer. Pero sí, sí la cerró. Pero no me podía deshacer de ella. Después la tuve que dar, la tuvo mi esposo que dar a otra persona que la quisiera. Ok. Porque yo no me podía deshacer de ella. Solamente es uno que tuvimos de ser perdido. Ok. Le pregunto esto porque sabemos que cuando se juega la Ouija, al momento de abrir, o se abren portales, al momento de finalizar, hay que despedirse. Pero si la Ouija te dice que no, hay que continuar hasta que, al momento de despedirse o cerrar la sesión, de decirle adiós, ella o la tabla, al momento, pues también se despida o deje despedirse. De esta manera, pues se cierra este portal. Quizá también, a lo mejor, al momento de usted haberla jugado, en varias ocasiones, pues sí, trae quizá algo que atravesó este plano y que en esta cuestión, bueno, pues siga por ahí atormentando, haciendo aparición. Sería bueno que consultara también a algún sacerdote para que pudiera ayudarle en esta cuestión y dejaran de acontecer estas cuestiones. No sé si ya me han entendido a ver si van a ver si acaso. Y aún así. Y aún así siguen pasando cosas. Ya más leve. Más leve, ok. Bueno, pues ojalá en algún momento deje de acontecer esta situación y lo que sea que haya atravesado a este mundo que esté por ahí con usted, pues la deje, la deje descansar tanto a usted como a sus familiares. Sí, porque incluso aquí en la casa los de 15, más al tiempo atrás aquí mataron a una familia y ya antes aquí en la casa se agrave y ya van a un niño que me quedan acá llorando y me dijo un mayor a usted un señor ya con ropa pues de las leantes aquí en la casa también. Ok. Sí, pues ojalá, ojalá que esta situación en algún momento cese y ya no nos atormente más este espíritu o esta entidad que pues sigue, sigue impregnada después de haber jugado a la Ouija. Ojalá en algún momento termine y le agradecemos muchísimo el que nos haya relatado esta historia. Gracias a usted por escucharnos. Al contrario, bonita noche. Hasta luego. Adiós. Son riesgos que se corren Fer al momento de jugar la Ouija y como se menciona pues al momento de finalizar pues hay que despedirse de ella para que no sucedan este tipo de situaciones. Muchas veces cuando no se cierra o cuando tú te despides si la Ouija quiere continuar pues no hay que no hay que dejarlo o no hay que dejar la la Ouija o la tabla abierta sin antes despedirse y que también acepte. Y que te deje ir, ¿no? Sí, sí, sí. Porque bueno, nunca he jugado la verdad y de lo poco que sé es por las películas que en alguna ocasión llegué a ver pero justamente pasa esto que mencionas que si al momento de que tú ya quieres finalizar el juego y pues con la persona que estás jugando o con lo que te estás contactando en la tabla no te dejas salir no puedes porque si no es ahí donde empieza ahora sí que a suscitarse lo malo. Antes de irnos a una pausa de patrocinadores este comentario que nos comparten se me hizo un poco interesante porque nos dicen que ahora para los días de difuntos que ya viene el día de muertos mucha gente pone ofrendas y pues en estas ofrendas ponen lo que viene siendo comida o algún platillo típico que le gustaba como a la persona entonces dice que a ella le pasó o él que una ocasión tomó un dulce de la tumba de su papá y no sabe si fue él pero sintió una presencia cuando estaba dormida y no se podía mover lo raro es que como compartí el dulce con su esposo pues los dos sintieron al mismo tiempo entonces ella o él menciona que es importante respetar las ofrendas y pues no no tomar nada ajeno si es correcto pues bueno hasta después hasta después ya cuando vas a quitar pero yo digo que ya hasta mucha de la comida o de lo que pones yo digo que ya pues ya se va a la basura ¿no? si pues es que depende también de que pongas bueno si también depende de que comida pongas en el altar que todavía esté en buen estado bueno pues vamos a una pausa de patrocinadores y regresamos nuevamente aquí a tu programa de Noches de Miedo de Noches de Miedo Estamos de regreso después de esta pausa en tu programa de Noches de Miedo donde rápidamente tenemos esta llamada en cabina hola que tal muy buenas noches buenas noches buenas noches quería contarle que una historia que me pasó la semana pasada si lo escuchamos este fui fui ahí a Electra el que estaba ya daba de cuenta que yo entré ahí a la tienda entonces este cuando yo iba subiendo las estrellas se le corta la llamada no se pueda mover del hogar porque se le está cortando le digo la señora iba delante de mí subiendo las escaleras entonces cuando llegamos a la parte de arriba yo iba a las casas entonces me dice la señora disculpa me puedes decir donde son los pagos le dije si señora le dije aquí adelantito y me dice es que no perdimos ustedes y le dije pero voy a hacer pagos y me dice si voy a hacer pagos pero no se me hizo nada raro porque yo estaba hablando con la señora lo que se me hizo raro fue que las muchachas que estaban ahí ya me volteaban a mirarme como si yo estuviera hablando sola entonces en ese momento ya le dije si mire si quiere venir para acá yo voy para allá sígame y me dice muchas gracias porque si yo que te va a que me ayudaras y le dije si le ayudé en ese momento yo caminé y me adelanté pero cuando yo llegué ahí volteé para atrás y no la hablé y me sorprendió se me quedé así todavía cuando yo terminé de ir me quedé en gran latina y dije es que yo miré a la señora yo se platicé con ella y sí se me hizo muy raro muy raro porque la señora ya no estaba ella iba también a pagar y iba a hacer pagos y no llegó ahí donde yo estaba ok pero usted si la pudo ver porque menciona que sí yo estuve platicando con ella si es que como menciona que se le quedaban viendo ok ok pues si es una situación que uno se queda pues ahora sí que sorprendido y me imagino con algo de miedo y más si hay otra persona que pues no no se percató de esta persona con la que usted estuvo platicando lo que pasa que a mí no se me hizo raro porque pues le digo yo desde muy chica la verdad yo tengo eso como esa para que la verdad a veces que no ven ni la gente que está conmigo ok porque me ha pasado que luego a veces hasta mis familiares me dicen le digo yo voy a decir que está platicando con la señora o con alguien así me dice es que no estaba con alguien le digo si yo estaba ahí con alguien se da cuenta que yo desde chiquilla tengo eso yo muy chica que yo veo o luego a veces que si yo veo como voy pasando por donde están como velando alguien yo sé si es una señora o una señora yo digo ay es que sí no sé como que 300 veces las cosas ok y puede percatarse puede ver esta situación si porque si tengo varias historias de verdad si son muy pocos muy muy serias que me han pasado eso si la verdad no me gustaría contarlas porque no no quería como que me hubiera pasado pero si si me han pasado muchísimas cosas y de verdad si les digo si a veces la gente no cree hasta lo que no le pasa a uno las cosas si claro yo me han pasado muchísimas cosas que no de verdad no no quisiera que que de verdad nadie la pasara porque si es mucho todo eso si claro no no es no es algo muy grato y le agradecemos muchísimo el que nos haya relatado esta esta anécdota la cual pues la aconteció su llamada participando ya para esta noche si muchas gracias hasta la noche bonita noche bueno pues como lo hemos platicado a lo largo del programa no todas las personas son vulnerables o susceptibles ante estos temas y no cualquiera de las personas puede percibir como alguna de las presencias o que les pasen cosas como paranormales es correcto vamos con esta llamada hola que tal muy buenas noches buenas noches buenas noches si lo escuchamos soy el mismo muchacho una historia de la monja bueno hace ya muchos muchos años digamos ya como en el 2015 más o menos yo antes vivía en la colonia Juárez allá pasando la deportiva nueva no sé si nada hayan oído por allá ok en ese tiempo pues no había nada de luz había como dos o tres luces en ese tiempo yo tenía como unos diez o diez o once años y yo andaba en un equipo de fútbol de ahí en la de la colonia Juárez y en eso me tocó jugar yo fui como a las nueve de la noche y pues fui a jugar y todo ya cuando cuando venía ahí pasó la deportiva está un puente y en ese puente pues ya se han matado varias personas pero más adelante está una curva que antes estaban tres cruces que era de una familia que se había matado allí y pues yo no yo no sabía nada de esa historia hasta que esa noche me pasó pues yo venía caminando y pues yo venía solo y eran más o menos como las once de la noche y pues yo iba caminando pensando en que me faltaba mucha condición o que perdimos ese día y en ese momento cuando iba caminando pasé a la deportiva y como llegando hacia el puente se oyó un niño llorar yo también importante yo dije a decir pues que era o sea un niño estaba llorando en una casa estaba ahí en ese tiempo ahorita y en eso pues yo yo caminando y ya cuando iba llegando a la primera luz estaba un poste antes allí miré o sea una señora con una cabetilla y dije una señora a estas horas no hay mucha importancia cuando yo pasé por ese lado de ahí de la luz la señora se me atravesó con la cabetilla así como flotando y yo pues yo para no chocar con ella lo que hice fue más o menos como que la esquivé pero cuando me esquivé daré cuenta que pasó como una película en mi cabeza pasó todo lo que hice en ese instante todo lo que hice en ese día hasta lo que hice esa noche y ya cuando reaccioné y ya no estaba ya no estaba en mi camino ya estaba en mi casa estaba ¿cómo se llama? estaba pálido lleno de de fibra que me había revolcado y en eso me conecté a tocar eso de mi mamá y mi mamá me dijo a ver vamos con la abuelita y mi abuelita me contó que en ese tiempo allí una comedia se había accidentado y lamentablemente falleció una mamá y los dos niños el papá dicen que se escapó que nunca se sucumben pero cuando yo estaba en ese tiempo desde el 2015 hasta el 2000 más o menos 19 o 18 se sigue escuchando ese niño allí se escucha más o menos como a las 12 de la noche se oye y llora ok y nunca nunca han bendecido este lugar donde se escucha este niño este no yo tengo memoria no nunca ha ido ok si si sería bueno que pudieran este pues por lo menos bendecir el lugar para que pues pudiera descansar el alma de este niño el cual se escucha el único malo lo que como yo ya he ido este ya más o menos he ido como más o menos como a las 12 o 12 siendo escuchado pero yo siento como que no es un niño sino que es como pues se puede decir un alma en pena porque las almas en pena son negativas en ese aspecto porque los niños no pueden ser ok si pues igual sería bueno que se pudiera bendecir este lugar para para que ya nos escuchara esta alma y pudiera descansar lo que sea que esté ahí si bueno pues esa era mi mi anécdota que ya sí pues muchos años claro y te agradecemos el que nos hayas compartido esta historia tu llamada participando en esta noche gracias y buena noche y bonito programa en serio muchísimas gracias que tengas bonita noche hasta luego bueno pues esta esta historia la cual nos relata también pues impresionante impactante este hecho y vamos a responder la siguiente llamada hola que tal muy buenas noches buenas noches buenas noches ah mira yo hablaba para contar lo que nos pasó cuando estábamos niños claro si la escuchamos este nosotros vivíamos en una casa que está allí cerquita de la del templo del San Miguel y este y mi hermano tenía como un año pasadito y este y yo tenía meses y mi mamá nos tenía acostados en una cama matrimonial y ya era tarde ya eran como las once y media de la noche y mi mamá escuchó que lloró mi hermano y despertó y miró que mi hermano ya no estaba en la cama y le dijo a mi papá que se levantaran que porque el niño no estaba en la cama y mi papá se levantó rápido asustado a ver donde estaba el niño y esa casa era una casa vieja y este mi papá salió a buscar a mi hermano porque no lo encontraban abajo de la cama tampoco salió a ver si estaba en el baño acostado y tampoco estaban y en la cocina no estaba tampoco y ya después esta casa tiene un patio pero ese patio estaba medio tenebroso y para esto tenía un tío que había fallecido apenas unos meses y salieron al patio mi mamá y mi papá y mi hermano estaba dormido en el patio y dice mi mamá que alguien lo tuvo que haber bajado de la cama donde estábamos acostados y ya cuando ella recapacitó en que pues quien lo sacó quien lo sacó y ella pensó en su hermano y que ella sí le dijo luego luego a él mira si eres tú tienes ganas de tener un niño contigo un angelito contigo llévate a tu hijo tú también tienes un hijo chiquito llévatelo a él deja a los míos en paz y que en eso mi mamá se metió con mi hermano y mi hermano seguía dormido pero dormido profundo o sea mi hermano nunca despertó ni nada ni cuando lo levantaron para llevárselo a la cama otra vez y dice mi mamá que que de ahí en adelante ella ya nada más miraba que se hacía oscuro y ella ya no salía de esa casa hacia el patio porque ella tenía miedo en esa casa como era una casa vieja y dice que varias veces se llegó a escuchar así muchas cosas mi papá llegó a ver muchas cosas ahí y este y nos tuvimos que salir de esa casa porque nos asustaba mucho a mí a mi hermano ahí y al salir se dejaron de acontecer estas situaciones sí sí ya cuando nosotros nos salimos de esa casa ya dice mi mamá que todo siguió normal que ya no nos volvieron a molestar ni nada pero mientras que duramos viviendo ahí pues pasaban cosa tras cosa y nosotros teníamos ya cuando salimos de esa casa teníamos cinco años lo importante es que pues bueno fue la solución el que se hayan salido de esta casa y que esto que les acontecía pues no lo siguió no lo siguió a donde ustedes llegaron a vivir y que pues de esta manera haya podido obviamente quedar atrás esta situación la cual nos comenta sí sí ya nada le digo nada más nos salimos de ahí y ya puede que pues las cosas se calmaron porque dice mi mamá que de hecho de un día mi papá andaba borracho y que él estaba ya en el patio sentado y él platicaba con alguien y no se miraba a nadie pero al siguiente día mi mamá le preguntó a él con quién estabas platicando anoche que estabas acá en el patio y que mi papá le dijo pues con el señor que vivía aquí no lo miraste que estaba ahí conmigo sentado hasta teníamos una alumbrada y que mi papá cada rato miraba esa alumbrada prendida ahí en el patio y ya cuando llamaba a mi papá a mi mamá para que mirara la alumbrada desaparecía ok bueno pues le agradecemos el que nos haya compartido esta historia esto que les aconteció pues hace algunos años su llamada participando en esta noche muchas gracias buenas noches gracias gracias y gracias Estamos de regreso después de esta pausa de nuestros patrocinadores, son las 8 con 32 minutos, donde estamos listos para seguir recibiendo sus llamadas, y ya tenemos llamada en cabina, hola, ¿qué tal?, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, quería contarles algo, algo muy raro que me pasó. Claro. Bueno, hace como dos años que una abuelita que falleció, antes de fallecer, estábamos pues esperando, porque ya iba pues ella a fallecer, en paz de estancia, y ella todavía oía, podía hablar un poquito en ese momento. Y le comenté yo pues, abuelita, ¿quieres que te rece un rosario? O que te traigamos al padre para que te confiese. Y me dijo que no, con la boca y con la cabeza que no. Y como ya no, ya sabíamos pues que de ratito ella iba a fallecer, ya no hubieran dicho el doctor pues que le iban a quitar el oxígeno y que pues que en un ratito iba, que estuviéramos pues todos ahí con ella, acompañándola allí. Y entonces pues yo le dije, abuelita, pues aunque tú no quieras, yo te voy a rezar el rosario, te voy a rezar. Y sí, me puse a rezarle todo lo que es el rosario. Y ya de ratito pues nos dieron pues la noticia que ya habían fallecido. Y pues eso fue en la mañana, ya en la noche pues ya, ya estuvimos acompañándola en el velorio. Y pues me fui a dormir, ¿verdad? Yo, mi hija y mi nietito, su bebé de mi hija, pues fuimos pues ya eran como las once y nueve, algo así. Entonces pues nos fuimos a descansar un ratito para volver a irnos a ir pues al velorio un ratito, allí mismo en la casa. Y de rato eran como las once, doce y media de la noche. Nos pasó algo muy raro porque oímos al niño llorar. Yo me desperté, yo estaba en una cama y mi hija en otra. Y nos despertamos los tres, entonces mi hija sentía miedo del niño, no podía tocarlo. Y yo me quise animar con mi hija y igualmente como un miedo pues, que no podíamos tocarlo. Porque era como un imán que nos desapartaba. Y empezamos a sentir como personas haciendo unas rondas, unas ruedas alrededor. Y como murmuraban, murmuraban entre, no los podíamos mirar. Pero era como tipo danza, así como que danzaban y nos hablaban a los oídos. Y andaban como dándonos rondas, rondas, rondas. Nos tenían como atrapados así, como una alumbrada en medio y gente alrededor. Y el miedo y el miedo y yo y mi hija pues nos queríamos abrazar y no podíamos porque nos teníamos el miedo. Nos sentábamos miedo y nos hacían desunirnos. Y el niño pues no se callaba, bien desmorecido. Y le dije yo, traté de hacer mi suerte y yo, de tranquilizarme. Y le dije a mi hija, no llores, no me tengas miedo. No nos va a pasar nada. Dios está con nosotros. Empecé yo a nombrar a Dios. Dios está con nosotros, hija, no tengas miedo. Trata de calmarte. Y en eso que veo la Biblia arriba del ropero, ahí de a un lado de la cama, de mi hija. Esa Biblia es de mi hija. Y que veo la Biblia y que me trato de arrimar por la Biblia, hija, y que la abro así a la mitad. Y que le muestro a mi hija la Biblia y al niño. Y le dije, no tengan miedo. Dios está con nosotros, no nos va a pasar nada. Traten de calmarse, hija. Hija, agarra al niño, no le tengan miedo. Y empezamos, empecé yo a decir las palabras allí lo que decía la Biblia. Y empezamos a tranquilizarnos. Ya de ratito, pues, se fue como alejando ese miedo. Y ese murmuro de personas, así como si fueran apaches, como que hasta pisaban los pasos. Y nos tenían pues como atrapados. Y en eso, pues, le digo, abrí la Biblia, se me ocurrió eso. Y empecé a nombrar en palabras fuertes así lo que decía la Biblia. Y ya nos empezamos a tranquilizar. Y no entiendo la verdad qué fue lo que pasó. Y ya luego mandé con mi esposo a decirle a mi papá, a mi mamá, a la familia, que vinieran por favor. Que nos pasó algo bien raro. Y entonces mi papá dijo, ay, no, nos creyeron. Dijeron, no, lo que pasa que tienen insomnio, no, es que no han dormido, están desveladas. Y no, pues, nadie nos ha creído, pues, lo que no, lo que vivimos en ese momento. No sabemos en realidad qué fue lo que pasó. No, si fue porque yo resté el rosario, sin que mi abuelita, que en paz descanse, no quería. La verdad no entiendo. Y este, ya luego traté de ir a hablar con un padre al siguiente día para platicarle. Pero me dijeron que el padre, pues, no se encontraba. Y que ya yo fui al padre Maganda, allá Cuitseo. Y me dijeron, no, pues, no puedo atenderla. Venga, otro día. Y, pues, ya lo dejé así, pues, como soy de Yuriria, y fui a buscar al padre para allá. A buscarlo, pues, porque, pues, ni no, no entiendo, pues, qué fue lo que pasó. Y eso fue lo que, pues, yo quería, pues, platicarles esa... Eso fue que viví, sí. Claro, le agradecemos muchísimo el que nos haya compartido. Sí, me imagino una situación, pues, complicada con esto que nos comente. Y le agradecemos el que, pues, nos haya platicado, el que haya decidido en esta noche llamar para compartirnos esto que le aconteció anteriormente con esta situación, la cual nos relata el día de hoy, su llamada participando en esta noche. Sí, gracias. Al contrario, bonita noche. Bonita noche, hasta luego. Sí, pues, son situaciones complicadas, Fer, que de repente suceden con estas cuestiones, la cual nos contaba la señora. Vamos también a responder la siguiente llamada. Muy buenas noches. Bueno. Hola. Sí. Sí. Bueno, damasito. Es que, ahorita no tengo una historia que contar, pero... Quería que me dejabas, por favor, darle más tres palabras a la señora que jugó con la guita. Este, hay una solución. Este, si se me está a YouTube, ahí va a encontrar un programa católico que se llama Yeye de María Programa en Celaya. Ok. Que le ponga del 29 de marzo, del 20 de 22, ahí va a encontrar muchas respuestas. No, 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 sí puede. Claro, le agradecemos muchísimo, pues, la sugerencia para la persona a la que jugó la guija. Le agradecemos su llamada en esta noche. Gracias. Al contrario, que tenga bonita noche. Bueno, pues, sí, en esta cuestión, pues, hay algunos consejos, ¿no?, para las personas que han jugado la guija, porque, pues, sí es un tema bastante complicado, más cuando se abren estos portales y cruzan entidades a nuestro plano. Vamos a responder llamada en cabina. Muy buenas noches, adelante. Bueno, bueno, si le pudiera bajar a su radio, por favor, o separarse de su bocina, de favor, porque se está saturando. Buenas noches. Bueno, si le pudiera bajar a su radio, de favor, o separarse de su bocina, de favor, porque se está saturando. Ya le bajé. Gracias. No, se sigue saturando. Necesito que se retire o que le baje o apague la radio, porque se sigue saturando. Ah, entonces, ya, mire, ya le apagué mejor. Sí, gracias. Mire, yo quería contarle que hace como algunos ocho años vivíamos en una vecindad en Mororion. Ajá. Comentaban las vecinas que ese señor, llegamos a vivir como en tres ocasiones, que hace un agujero en los cuartos para ver a las señoras que se bañaban adentro de los cuartos, que no querían compartir los baños porque los baños eran para todos, pero había señoras que se bañaban allí adentro del cuarto porque no querían compartir el baño. Ajá. Entonces, que el señor hace un agujero para verlas cuando se bañaban. Y en tres ocasiones llegué a, llegamos a vivir allí. En la tercera ocasión, el señor ya había fallecido. No nos dimos cuenta porque como andamos rentando, vivimos luego aquí, luego allá. Entonces, llevábamos un perrito que en ese tiempo vivíamos aquí en Uriangato y compramos al perrito y ya estaba grandecito como de un año así. Entonces, ya ese señor tenía su casa al otro lado y la barra estaba bajita, tenía un alambrado. Era su casa, pero él no vivía allí, nada más le echaba vueltas. Y la vecindad, aquí vivíamos mucha gente en la vecindad, estaba al otro lado pegada. Entonces, mi perrito, noche con noche, cuando llegamos ahí, ladraba y se hacía para adelante y aullaba y ladraba y se hacía para adelante y luego se hacía para atrás. Yo sí pensé que fuera el señor porque estaba, puede ser allí, pero la casa se miraba bien oscura. Tenías un portal y todo, pero no vivía nadie, estaba sola y pues bien oscuro. Estaban los lavaderos pegados a la barra. Ahí luego yo lavaba de noche, pero entonces el perrito así, ya lo cargué, me armé de valor y cargué al perrito y le dije así, lárguese porque cuando estaba vivo, hacía maldades. Cómo veía a las señoras cuando se bañaban y en eso se entretenía y ahora no puede descansar en paz. Yo no me doy cuenta si me dio a mí, pero yo toda la vida me bañé en los baños. No, no se iba hasta que yo le dije groserías muy groseras, mentadas de mamá y todo, porque dicen que con eso sí se van. Ya después ya el perrito no va por el patio hasta de noche y todo, pero ya no ladraba allí cuando volteaba ni nada. Pero entonces se acercaba la barba y ladraba y aullaba y se hacía para atrás, como que tenía pues miedo, como que lo veía. Yo no lo veía nomás, sí pensé que fuera el señor. Ok. Pues nada más eso quiero comentarle. Le agradecemos muchísimo y pues esto sigue todavía sucediendo, todavía la sigue pasando. No, porque nosotros ya nos cambiamos de casa después. Se cambiaron de casa. Ya no, pues ya no les aconteció algo similar a esto. No, ya no, acá donde vivimos. Bueno, también hay unos sustos también, pero como que no son tan así, porque no puedo contarle otra historia, ¿verdad? Eh, si nos pudiera marcar después para darle oportunidad a las personas a que puedan también relatar la, pues aquí en el programa. Entonces mejor otro día, que pasen buenas noches. Gracias, igualmente, bonita noche. Que descanse. Sí, hay que darle también oportunidad a las personas, ahí tenemos otra llamada en cabina para que puedan marcarnos. Muy buenas noches, adelante. Bueno. Bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí, buenas noches? Sí, buenas noches. Ajá, sí, yo le hablaba para decirle algo que me pasó. Tengo aquí 20 años viviendo y lo que pasa es que en todas las noches, como me voy a cortar, en el clóset se me aparece una sombra. Y no. Entonces, es que así como que se me viene así como, como de lado, así. Y pues siento que me quiero decir algo. Tengo 20 años viviendo aquí, pero hago de cuenta que nada más son tres veces en esos 20 años. Eso no ha parecido. Y pues no sé, siento que alguien me quiere decirle, no sé, y no, 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 porque a veces estoy contigo. Y no. Porque les he comentado. Eh, aquí a cosas les antoja que si alguien puede ser, no, yo creo que no. Solamente usted es la que ha percibido esta sombra. Sí, sí. Y no ha llevado como a algún especialista para que le diga si hay alguna, pues ahora sí que alguna presencia o alguien que esté habitando su casa y que le puedan decir como qué es lo que pues quiere de usted. A lo mejor alguna manda que quedó pendiente, alguna misa, alguna ofrenda o algo así. Eh, no, este, no, no, no ha venido así como a decirle a alguien, no, porque pues yo pues no me da miedo, sino que lo que me llama es mucho la atención porque, pues la veo pues así como que se me, me parece en el clóset y, y de repente pues lo que hago es que se me sale mucho y se me va. Ok. Bueno, pues sí, sería importante también quizá llevar a algún especialista para que pudiera bendecir la casa, para que dejara de, de, pues de ver esto que, que solamente usted puede ver. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, tengo que ir a bastante gente viviendo aquí, pero, pues, no, pues no me llaman a perder, pues nada más quería compartirlo con nosotros. Claro que sí, le agradecemos muchísimo el que se haya puesto en contacto con nosotros, deseándole una bonita noche. Muchas gracias. Al contrario. Y pues bueno, Fer, si es complicado, ¿no? Y sobre todo cuando lo platicas y de repente las personas no te creen porque pues tú eres el único que está viendo, pues, esto que acontece. Vamos con esta siguiente llamada, ¿te parece? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Quiero contarte una historia que me sucedió cuando era niña. Sí, te escuchamos. Yo tenía una muñeca que me regalaron hace parar allí, pues. Y hubo una ocasión en la cual, este, tenía mucho tiempo, pues, sin jugar con ella. Sí. Y yo un día, pues, dije, pues, voy a jugar, voy a jugar con ella. Y me acuerdo perfectamente que ese día, pues, me salí a jugar con los niños que había en esa misma calle. Y ya en la noche, pues, ya cuando me metí y todo, pues, como todo niño era, alza los juguetes en una parte. Y donde él mismo tenía la muñeca, pues, tenía como una tipo punita y allí la guardé. Bueno, pues, ya se hizo de noche y todo. Y encima de la punita pusimos como las mochilas de la escuela porque cabían perfectamente. Pues, pues, ya nos dormimos y todo. Y empecé a soñar muy feo como con la muñeca, como que en el sueño, como que yo soñaba que se levantaba y me miraba fijamente. Y yo como con, no sé, como que con el mismo miedo se despierta del sueño, ¿verdad? Pues, pues, me desperté y mismamente vi como la mochila se cayera y la muñeca estaba sentada dentro de la punita donde yo la había dejado. Estaba bien puesta, no era como para que se cayera ni nada, o que algo dijera que con el mismo peso de la mochila se cayera, pues, no. Sí. Me acuerdo perfectamente después que me desperté y yo estaba niña, tenía que haber sido como unos ocho, nueve años, más o menos. Y me desperté junto con mamá y le dije, mamá, es que mira eso. Me dijo, sí, yo también estaba soñando muy feo con esa muñeca. Y, pues, ya después ya así quedó, porque tenía sido un sueño. Y dije, bueno, pues, yo ya no la quiero y la saqué del cuerpo. Después, este, pues, con los mismos días ya no quise la muñeca y yo dije, ay, pues, ya, la voy a usar y todo. Y me acuerdo perfectamente que, pues, se me pasó eso como el miedo y la volví a meter en la muñeca y la dejé en la cama. Y yo sentía como que me miraba la muñeca y que me miraba la muñeca. Y, pues, yo dije, ay, no, yo no la quiero y que la saco, la desarme y todo. Y en mi patio de mi casa no se cerraba la puerta, así que la teníamos que cerrar con un candado. Y me acuerdo que ese día me fui para casa de mi abuelita, era en la tarde. Y ya cuando regresamos, la muñeca estaba sentada en la cama, armada. Y, Dios mío, no fue un miedo horrible, de verdad. Porque, pues, es algo que es ilógico. Y, ¿quién la va a meter la muñeca al cuarto? Si estaba la puerta cerrada con candado, revisamos todo y sí. Efectivamente, la puerta estaba cerrada y la muñeca ya estaba en la cama sentada. Y desde entonces yo dije, no vuelvo a tener ni un tipo de muñeca. Porque anteriormente, pues, ya me había pasado que una muñeca de pilas. Y yo dije, pues, a lo mejor las pilas, pero, pues, esta no la tenía. Entonces, para mí, pues, sí fue un miedo para todo. Estaba muy chiquito. Y hasta mi mamá dijo, no, pues, qué raro. Porque, pues, no hubo impura ver si nadie me tiró. Porque la puerta se cerraba por dentro con candado, de verdad. Y, ay, no, fue un miedo, de verdad. Que dije, ya nunca más en la vida vuelvo a tener muñecas. Y desde entonces dije que no iba a volver a tener muñecas. Después, pues, sí. Al principio, pues, en el rascorso de las islas, pues, sí se llegué soñando solo con la muñeca. Pero, ya dije, yo me voy a deshacer de ella. Y, pues, sí me deshice de ella. ¿Cómo fue la manera en la que te deshiciste de ella? Pues, la tiré. ¿Y ya no volvió? La basura. Dije, yo ya no la quiero en mi casa y ni modo. ¿Y ya no volvió la muñeca? No, pero, bueno, bendito Dios que ya no volvió. Porque, ay, sí, qué miedo, la verdad. Sí, claro, me imagino. Y, pues, te agradecemos. Y, justamente, qué bueno que, pues, ya ahora sí no regresó esta muñeca. Ahí lo importante es saber si alguien más la encontró en algún momento. Si se la quedaron esta muñeca, si tenía algo esta muñeca por ahí escondido, guardado. Sabemos que muchas de las entidades, pues, se aprovechan de esta situación y se albergan en este tipo de objetos como las muñecas para, pues, intimidar a los dueños. Sí, pues, fue bastante de susto porque, pues, era ilógico que alguien o que algo pudiera haberla metido porque, pues, la puerta estaba cerrada del patio con candado por dentro. O sea, de alguien de afuera no podía abrirla. Entonces, pues, la muñeca si estaba afuera no había forma de que entrara. Bueno, pues, agradecemos muchísimo el que nos haya relatado esta historia, tu llamada participando en esta noche. Sí, muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Gracias, igualmente. Vamos a recibir una última llamada, Fer, aquí en el programa, ya para despedir esta edición más de Noches de Miedo. Para la persona por ahí que ingrese su llamada en esta noche, siendo la última ya aquí en su espacio. El día de hoy, miércoles mitad de semana, justamente quedan dos semanas y media, dos semanas y media por aquí para finalizar con esta edición más de este programa. Vamos a recibir llamada en cabina. Muy buenas noches, adelante. Sí, buenas noches. Nada más para platicar una historia. Sí. Aquí en la casa, que es su casa. Gracias. Empezamos a notar como que de repente pasaba alguien corriendo, pero bien rápido, y se veía así como la figura de un muchacho. Y yo pensaba todo el tiempo, como estaba de espaldas, haciendo de comer, nada más veía así con el rabillo del ojo, como que bajaban las escaleras o pasaban por atrás de la cocina. Entonces yo le echaba la culpa a mi yerno, porque todo el tiempo entra sin hacer ruido y nunca dice nada, nada más lo alcanzo a ver cuando ya se va o algo así. Pero todo el tiempo le digo que parece un ninja que entra y sale y que no quiere asustar. Entonces yo una vez estaba haciendo la comida, era mediodía, y la perra estaba junto de mí y oímos el ruido como que alguien empezó a subir las escaleras. Entonces como la perra fue y se asomó allá por la cocina a ver quién estaba subiendo las escaleras, yo seguí el estufo y dije, la perra también oyó. Y volteé a ver a la perra y vi que estaba viendo cómo estaban subiendo las escaleras. Entonces yo me imaginé que era mi yerno, y dije, no, pues ya, ya lo vio subir. Y le grité, y no me contestó, y no me contestó, y le marqué, y me contestó que estaba en tu casa. Le dije, ah, no andas tú acá, dijo, no. Le dije, no, pues ahorita la perra vio entrar a alguien y yo también lo oí, y oímos cuando subieron las escaleras. Y de ahí empezaron un montón de cositas, de que tengo una amiga que cuando se viene a quedar aquí a la casa, ella siente presencia, y de hecho ve también a personas que ya trascendieron. Y decía que veía a un muchacho, y que lo veía que subía, y que hasta el segundo piso se bajaba, y que luego pasaba, que entraba al baño y volteaba por el cuarto. Entonces ya ni quería venir, y se duerme con la luz prendida, y así porque siempre ve algo. Pero aquí en la casa, pues, hasta ahí nada más eso. Y tiene una amiga, mira, Cuatu, que es, este, vidente. Ella es ya de personas ya que trascendieron también. Y le preguntó que qué pasaba aquí en la casa. Y ella se puso en contacto con la presencia que aquí se ve. Y empezó a hablar con él, y le dijo que aquí en la casa había esa presencia, y que era un hombre joven, y me empezó a dar las características. Me dijo que era alto, que era delgado, que estaba blanco, que tenía el pelo güerito, así más o menos todo me lo describió. Y entonces dice que esa presencia entraba por la parte de arriba de la casa, y se metía a la casa, que entraba por una parte donde había cajas. Y yo dije, ay, yo no tengo cajas. Y dice, pues, que por ahí se mete. Y que anda buscando a José Luis, y así me dijo. Le dije, ay, caray, pues, así se llama mi esposo. Y ella dice, porque quiere hablar con él. Entonces, le dije, ay, solamente que sea... Dice que él era vecino de aquí, de por la calle esta de aquí de nosotros, que vivía cerquita, pero pues que ya no vive, y que quiere hablar con él. Y le dije, ay, a ver, vamos a ver quién es. Y entonces ya empecé a dar cabos. No quiero decir nombres, porque sí vi con el muchacho, porque es una familia muy conocida de aquí de Moroleón, que lamentablemente fue a llevarle el carro a mi esposo al taller para que le arreglara un ruido, y le dijo él que lo que necesitaba era cambiarle las llantas, que porque las caían muy lisas. Y le dijo, llegando de Salamanca, se las cambió. Y pues, lamentablemente, sufrió un accidente en Valle, y ahí perdió la vida. Entonces, le dijo también a la enfermera, a la que es viviente, que él viene a su casa, y que no conoce a nadie. Que dónde está su esposa, que dónde están sus niños. Y pues es que la esposa, pues, al poquito tiempo se casó, y hizo otra familia. Y que dice que la gente que conoce, que está ahí viviendo, que no los conoce, que quién son. Y si es cierto, esa casa la rentan, y la rentan, y la rentan, y se salen, y se salen, y se salen. Y yo creo que lo sabe asustar, o no sé. Porque no duran, no duran en esa casa. Y este, y que quería hablar con él, y le dije yo, pues, ay, no. Pues a ver cómo le haces, pero dile que aquí ya no ando y viniendo. Yo no sé qué desearía, porque, este, yo sí siento, eh. De hecho, una vez estaba comiendo con mi hija, y yo subí los pies a una silla, porque ya habíamos acabado de comer, y yo subí los pies a la silla para descansar, y que me agarraron un pie, así con la mano, me agarraron el pie, y yo, ay, me agarraron el pie. ¿Cómo que sí? Me agarraron un pie. Y empecemos a gritar, y no sé qué. Pero, bendito Dios, ya después, este, vino, este, ella, y ya empezó a, no sé qué hizo, algunas, algunas así con, andaba con una hierba, y aventando humo, no sé qué. ¿Como alguna limpia? Ajá, yo creo que sí, porque, pues, bendito Dios, ya no, no se ha oído nada, pero nada más, esto, yo lo quería contar para que vea que sí, andan buscando, yo creo que ustedes queridos. Sí, claro. Y, pues, lamentablemente, no, no conocen a los que están ahí en su casa. Ah, y también dijo que se sentía muy solo, y que, y que fueran a visitarlo. Yo no sé con cuánta frecuencia van, o no van, porque yo ya no, no, de hecho, yo nomás lo conocí a él, yo no conocí a su esposa. No entiendo dónde andan ahorita, o sea, de todos modos, pues, hay mucha gente que cree y otra gente que no cree. Así es, efectivamente, y supongo que su alma, pues, sigue rondando, porque a lo mejor, como fue un accidente muy, muy drástico, pues, a lo mejor, pues, no se dio cuenta que ya pasó al, al siguiente plano. Yo creo que sí, porque así dicen que pasa cuando no saben y que es de repente. Sí, claro. Eso era todo, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted por compartirnos su relato. Hasta luego. Hasta luego, bonita noche. Pues así, de esta manera, con esta última llamada, señores y señores, despedimos una edición más de Noches de Miedo, muchísimas gracias. ¿Sí, pero? No, nada. Ah, pensé, como les hubiera levantado la mano para hablar. Ok, bueno, pues, de esta manera, señores y señores, despedimos una edición más de Noches de Miedo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana en punto de la 7 de la mañana nos volvemos a sintonizar en Buenos Días, que descansen si pueden. Así es, Beto, muy buenas noches para ti y para todo el público que nos acompañó en este programa más de Noches de Miedo. Se despide su amiga Fernanda Álvarez, les envío un enorme abrazo y el día de mañana, primeramente Dios, en punto de las 11 de la mañana, nos volvemos a sintonizar. Ya estamos en temporada de Frentes Fríos. Es importante abrigarnos, no te arriesgas a enfermarte. Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso nieve. No subestimes los Frentes Fríos. Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle. Cuida tu salud. La prevención es clave para evitar enfermedades. Ante el frío, prevención y acción. Con agua. Gobierno de México. La Ranchera 106.1 Saluda a todos en Potreros del Oeste. La Ranchera. La Ranchera.